Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos y quiero que todo el mundo sepa que esta habitación desde la que estamos grabando está muy llena. Está llena con Ramón, Lourdes, Lourdes, Ana, Philly, Paul, el apóstol Pablo, Jesucristo, en su curso de milagros, el master teacher, estamos todos aquí. Así que estamos en buenas manos. No nos podemos equivocar. Se nos está dando toda la ayuda en el universo. Y todo lo que tenemos que hacer es dejar que eso sea verdad. No tenemos que discutir con esto. No tenemos que fabricar historias. Tenemos que dejar que esto sea nuestra última historia verdadera. Y esto es. Es muy simple. Es demasiado simple. Nuestras mentes pequeñitas y complicadas les gusta pensar que hay más. Y yo siempre quiero pensar que tengo algo que ver con la verdad. Y eso no es verdad. Simplemente dejo que la verdad sea verdad. Dejo que el curso diga lo que dice. Dejo que Pablo diga lo que dice. Dejo que el master teacher diga lo que dice. Dejo que tú digas lo que tú dices. Eso se llama vivir en la gracia de Dios. Y eso se llama vivir en la gracia de Dios. Y entonces antes de hacer nada más. Quiero asegurarme de que todos hemos nacido otra vez. Porque hasta que yo haya nacido otra vez. No puedo escuchar la verdad. Así que aún no voy a hacer una lección. No, 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 no. Así que Pablo es el experto. Pablo es el experto. En nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él cayó de su caballo. Y en ceguera. Así que él no fue más la persona que pensó que era. ¿Es esa tu experiencia ahora? Esa es la mía también. Siempre puedo empezar a escuchar esta verdad cuando me haya caído del caballo. ¿Tienes esa expresión también? Sí. Así que recuerdo hace años. Cuando llegué aquí por primera vez. A Wisconsin. A God's Country Place. En la Casa de Campo de Dios. Entonces llegué como Susan. Cuando yo fui llamada en el mundo. Se me dio el nombre de Susan. Y yo pensé que estaba muy bien. Era una chica cristiana. Yo les daba tazas de té a todos. Algunos pocos lo saben esto. En algún lugar. Master Teacher debió haber reconocido. Que necesitaba caerme de caballo salvaje. Y entonces lo hice. Y él me dio el nombre. Philly. Yo me sentía muy contenta. De soltar a Susan. Que pensaba que era bastante buena. Y sé. Que tú tienes la misma experiencia. De otra forma no estarías aquí hoy. Así que aquí estamos. Nacimos de nuevo. ¿Y cuándo es eso? Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Yo he explicado esta historia. Y parece que esta historia ocurrió. Hace 20 años. No. Esto ocurrió ahora. Es la única forma en que esto funciona. Es la única manera. Y entonces invitamos a Paul para empezar hoy. Porque a menos que haga algo con amor. Entonces no estoy haciendo nada. Es el único ingrediente que es necesario. Ahora, la verdad es que ya está en ti. Pero tienes que nacer de nuevo. Para saberlo. Así que gracias. Por unirte a mí. En escuchar a Paul. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Me puedes escuchar? Él escribió esto. Desde la prisión. Después de que él recibiera la luz. Él solo podía orar la verdad. No tenía otra elección. Después de que él recibiera la luz. No tenemos otra opción. Sino hablar la verdad. Aunque hable con la lengua de los ángeles. Y no tengo amor en mi corazón. Me convierto. En un címbalo sin sonido. Y aunque tenga el don de la profecía. Y entienda todos los misterios. Y todo el conocimiento. Y aunque tenga toda la fe. Para que pueda mover montañas. Y no tenga amor en mi corazón. No soy nada. Nada. Sí, conozco esa palabra. I am nada. No soy nada. Ok. Y aunque dé todos mis bienes para alimentar a los pobres. Y aunque dé mi cuerpo para que sea quemado. Y no tengo amor en mi corazón. Pero no tengo amor en mi corazón. No gano nada. Love is long-suffering and is kind. El amor es amable y no sufre. Love does not envy. El amor no envidia. Love does not make a vain display of itself. El amor no hace un lugar de desabandono. And does not boast. Ah, we have the Bible. To make life easier for Anna. Are you beginning to be born again now? Chapter 13, Corinthians. we are finding it in Spanish isn't it amazing all the languages and the same message so I'm now on verse 5 of chapter 13 it's in Corinthians 1 there's Corinthians 2 yeah there's Corinthians 1 that's it we're finding it for you yes can you see good girl so I'm on verse 5 okay so we're still talking about love does not behave itself unseemly no hace nada indebido seeks not her own no busca lo suyo is not easily provoked no se irrita thinks no evil y no guarda rencor rejoices not over injustice no se goza de la injusticia but rejoices in the truth 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 bears all things todo lo sufre believes all things todo lo cree hopes all things todo lo espera and dures all things y todo lo soporta love never fails el amor nunca deja de ser but whether there be prophecies but whether there be prophecies they shall fail they shall fail whether there be tongues y cesarán las lenguas they shall cease y la ciencia acabará whether there be knowledge it shall vanish away porque en parte conocemos y en parte profetizamos for we know in part and we prophesy in part en parte conocemos y en parte profetizamos but when that which is perfect is come mas cuando venga lo perfecto then that which is imperfect shall be done away entonces lo que es en parte se acabará when I was a child I spoke as a child I understood as a child I thought as a child cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como un niño but when I became a man I put away childish things mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño for now we see through a glass darkly but then face to face now I sorry darling now I know in part but then shall I know even as I also I am known ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido and now abides faith hope love these three but the greatest of these is love y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor palabras sorprendentes y una experiencia sorprendente así que ahora nacimos de nuevo ahora estamos en el amor ahora podemos escuchar la verdad nada 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 nos va a hacer más felices ¿no es increíble? el mundo no sabe de esto pero nosotros sí porque no somos de este mundo Pablo nos dijo que el hombre natural el hombre común no sabe del hombre espiritual eso es verdad cuando miras atrás a tu propia historia miras quien pensaste que eras y quien eres ahora ¿no es divertido? tú te das cuenta Dios mío es que no soy la misma cosa pensé que había nacido en dónde en España o en Canadá eso no es verdad ¿cuándo nací entonces? ahora fuimos creados perfectos antes de que el tiempo existiera antes de que el tiempo existiera ¿qué es lo que tiene que ver eso con el cuerpo? nada me gusta esa palabra así finalmente empezamos a escuchar la verdad y esto literalmente explota en nosotros y nos abre a algo más ¿más qué? más de todo eso es lo que es despertar eso es lo que es nacer de nuevo y eso es lo que estamos haciendo ahora ¿eso es lo que estás tú haciendo ahora? sí porque si yo lo estoy haciendo ahora es imposible que tú no lo estés haciendo tampoco también porque somos uno hay un hijo de Dios ¿quién es él? mí yo tú uno es tan imposible enseñar esto desde la mente humana porque una mente humana siempre piensa en dualidad hay esto y eso hay un tú y hay un yo hay uno arriba y uno abajo y eso no es verdad por eso es que en Juan cuando él dice yo soy tú tú eres yo nosotros somos uno tenemos el mismo padre vámonos a casa una mente humana diría ¿de qué estás hablando? nosotros decimos ¡Hurray! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! pero ves cuán imposible es saber esto como un cuerpo es un milagro es un curso de milagros yo necesitaba esto para por encima para que me golpeen la cabeza así para que finalmente pueda despertar a quien yo soy realmente ¿no es divertido? toma un milagro saber quién realmente soy ¿qué loco que es esto? ese es el secreto tengo que admitir primero que estoy loco mientras piense que mi pensamiento está bien como un ser humano yo no puedo escuchar nada de esto no puedo estar abierto al amor del que Paul está hablando continúo pensando en el amor en relación con mi historia como un ser humano si yo pienso que hay una cosa de lo que yo estoy pensando que es verdad no puedo escuchar esto pero estamos escuchándolo ¿cómo es posible? ¿cómo es eso posible? no lo es es imposible es imposible bien estamos haciendo lo imposible por la gracia de Dios pura y simplemente no por nada de lo que yo haya hecho antes o algo que haya dicho solo dejando que sea dejando que sea dejando que sea de la gracia de Dios no por nada de lo que yo haya hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sabes que él nunca fue un cuerpo Igual que tú, nunca eres un cuerpo Y cuando empezamos a escucharle Supimos que eso era realmente verdad I love him Yo lo amo Estoy en amor Ya lo recuerdo ahora Pablo nos ayudó para nacer de nuevo Así que podemos escuchar A master teacher Sabes, él solía llamarnos tontos Yo solía decir Yo no soy tonta Soy bastante lista Yo fui a una escuela de profesores Cuando empecé a escuchar Oh, sí Soy una tonta Entonces pude escucharle Dios le bendiga Él literalmente hizo lo imposible Él hizo lo imposible Él nos despertó Ninguno de nosotros Nada, nada, nada Ninguno de nosotros estaba aquí Si no estuviera aquí sin eso ¿Es verdad eso? Te aseguro que sí Te lo aseguro Así que aquí está él Escucha 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 No voy a llevarme a quitarle la necesidad La necesidad A ti De irte al fondo De todo Bottom out, eh? Ok I'm just suggesting That you understand You are always At your own bottom Or point of return To God Estoy solo sugiriéndote Que entiendas Que siempre estás En el fondo O en el punto De volver a Dios De volver a Dios Retornar a Dios So if You will It be so That His will Is done Entonces Si tu voluntad Es esa 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 es su voluntad También Y será hecha Admitting This world Is hopeless Is where Your conversion To light Occurs Admitiendo Que el mundo No tiene esperanza Es donde tu conversión A la luz Ocurre You got that Entiendes eso We're not here To make it work No estamos aquí Para que esto funcione We're here To admit It doesn't work Estamos aquí Para admitir Que no funciona That's your bottom Ese es tu fondo It's good to be At the bottom Es bueno Estar en el fondo You have to start At the bottom Tienes que empezar En el fondo To get to the top Para llegar A la Arriba del todo And listen to this Y escucha esto The worse The bottom Lo más Lo peor Que sea el fondo The better it is Lo mejor Que va a ser You don't think so At the time You might think Oh God Please take this Away from me Oh Dios Por favor Llévate esto De mí I don't want this No quiero esto No, 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 no No, no, no It's too late already Es demasiado tarde It's in Ya está dentro Let it work In you Deja que funcione Dentro de ti That's where Everything happens Ahí es donde todo Ocurre That's Jesus In the garden Praying to God Orando a Dios Please Remove this Por favor Elímite esto Por favor Silence Silencio Silencio Why? Por qué? God doesn't know About our dream Dios no sabe Acerca de nuestro sueño Same for Jesus Lo mismo para Jesús That was in his dream Eso estaba en su sueño Not in God No en Dios God's already Created us perfect Dios ya nos creó perfectos Any imperfections Are in my mind Y las imperfecciones Están en mi mente In my dream En mi sueño Right So the most I can do Así que todo lo que yo puedo hacer Is wake up Es despertar Don't fix it No lo arregles Don't make it go away No hagas que se vaya Let it do its job Déjale que haga su trabajo At the bottom En el fondo My bottom Mi fondo Looked like cancer It looked like cancer Se vio con un cancer Then dear one said Entonces dear one dijo Love your cancer Ama tu cancer I didn't want to do that Yo no quería hacer eso I wanted it to go away Yo quería escaparme De él It didn't go away Y no se fue No se escapó It woke me up Me despertó Whatever it takes La forma que tome Let it work for you Deja que funcione Deja que trabaje para ti Yeah You are always and only At the place and time Where the total conversion of you Is possible Tú estás siempre Solo En el lugar Y en el tiempo Donde la conversión total De ti Es posible ¿Es ahí donde estás ahora? Te lo aseguro Es el único lugar Es el único lugar Para estar No hay otro lugar ¿Estamos haciendo bien aquí? Estamos atiéndolo bien aquí Oh 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 hi Oh hi darling Oh ajo Oh hi darling I just saw you Hola querida Ahora te vi Wow Wow Yes More people More people are coming This is exciting Y esto es muy emocionante Wow Welcome everyone Welcome Bienvenidos a todos I know For a minute We were not connected Ya Por un momento No estuvimos conectados But now we are connected Pero ahora Sí que estamos conectados It's lovely To be with you Es Maravilloso Estar contigo Are you at your bottom? Estás tú en tu fondo? Good So are we Bien Nosotros también Stay at your bottom Permanece en tu fondo Don't try and get out No tratas de salir Let it cave in on you Deja que Te excave en ti Let God have his way Deja que Dios Haga el camino Not your way No tu forma No tu camino God's way La forma de Dios Good And we would say Y diríamos No one told me It was going to be like this Nadie me dijo Que iba a ser así That's why it's a trick Por eso es como Un poco un engaño Salvation 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 Is a trick La salvación Es un truco So we know We're not here Y entonces sabremos Que no estamos aquí And we can't say Y no podemos decir I did that yesterday Yo ya lo hice eso ayer No, 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 no No Wow Amazing Amazing Time lasted But an instant In your mind El tiempo duró Un instante en tu mente With no effect Upon eternity Sin ningún efecto Sobre la eternidad And so is all time past Y así es todo el tiempo Pasado And everything exactly As it was Before the way To nothingness Was made Y todo es exactamente Tal como fue Antes de que el camino A la nada Fuera hecho Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Did you really hear that? ¿Realmente escuchaste eso? If you really hear it Si realmente lo escucharas something happens Algo ocurre Don't figure it out No lo intentes entender We've always wanted this Forever and forever and forever Siempre hemos querido esto Por siempre But we didn't know What this was Pero no sabíamos Lo que era esto I thought it was A husband Pensé que era un marido I thought it was A house Pensé que era una casa I thought it was Children Pensé que eran hijos I thought it was All of that Guess what Adivina qué I was wrong Estaba equivocada Guess what Adivina I'm happy to be wrong Estoy feliz De estar equivocada De haber estado equivocada That wasn't always true As a human being I wanted to be right Como ser humana Yo quería tener razón Oh yes Si You know When Jesus said Do you want to be right Or happy Tener razón O ser feliz There's more to that Than meets the eye There's more to that Than meets the eye We have that expression Oh There's But no, no, no Pero no, no, no Have a real look Ah Da una mirada En realidad Do I want to be right Quiero tener razón You bet Por supuesto As a human being Como ser humano I want to be right Yo quiero tener razón Absolutely Absolutamente I want to pick up the course Quiero coger el curso And I want to be right about it Y quiero tener la razón Cerca de él Good luck Buena suerte But Jesus knew that Pero Jesús sabía eso That's why he gave us this Mind training Un entrenamiento mental It's not spiritual No es espiritual It's not holy No es total He might use words Él puede usar frases Como palabras Como Dios Y Espíritu Santo It's mind training Es un entrenamiento mental To know what that really says Para saber lo que realmente Eso significa Yeah Amazing That's why The lesson I chose for today La lección que escogí para hoy I'm never upset Nunca estoy Estoy perturbada If anyone should know Si alguien It would be me Si alguien lo supiera Si alguien lo supiera Si yo And he tells me No, no, no Y le digo No, no, no Así que When Lourdes asked me Cuando Lourdes me pidió Which lesson Do you want to do Quieres hacer I said Yo dije I'm going to choose Voy a escoger My unfavorite lesson Mi lección Menos favorita La que no es favorita Para mí My unfavorite La que no es favorita Para mí You know why ¿Sabes por qué? I've started to see Empecé a ver That if something's my favorite It gratifies me Me gratifica To think Pensar That I'm thinking right Right No, 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 no Y no It's much better To be turned Upside down Ser invertido Dar la vuelta To be shown Para ser mostrado That all my thinking Que todo mi pensamiento All of it Todo Is wrong That's why I chose I'm never upset For the reason I think Because it brings me to my bottom Stay at your bottom You don't like it It's uncomfortable Let it be true So the first thing to admit La primera cosa Para admitir Is You're at your bottom Es que tú estás en tu fondo And you don't like it Y no te gusta This is a good start Este es un buen comienzo You know ¿Sabes? Dear one said Dear one decía See if I can find it He hasn't gone away He's still here A ver si lo puedo escuchar Él no se fue Sigue aquí He said I don't know If I can find it No se si lo voy a poder encontrar Oh I just found it Ya lo encontré So It's a very short one It's okay for you Yes So here he is Guess what he says Mira lo que él dice He says Listen to me Él dice Escúchame If we could start With the premise Si pudiéramos comenzar Con la premisa That the teaching Is not acceptable to you Que esta enseñanza No es aceptable para ti We could make progress Inmediately Pudiéramos hacer Un progreso inmediato Isn't that great? ¿No es increíble esto? He loves that A él le encantaba esto If you say Yes, yes I hear you Si tú dices Si, si Yo lo escucho It doesn't mean anything No significa nada I mean Even in the Bible Incluso en la Biblia Jesus says Jesús dice It's not those Who say Lord, Lord No es aquellos Que dicen Señor, Señor It's more likely To be those Es más por aquellos Who say No, no Que dicen No, no, no That's us Esos somos nosotros Listen Escucha As long as you believe Mientras tú creas Some aspect of the problem Que algún aspecto del problema Or the solution O la solución Can be determined Puede ser determinado Within your own conceptual mind Dentro de tu mente conceptual You will suffer Tú sufrirás From the condition of conceptualism De la condición de conceptualismo Which is inherently Que es Es inherente If there is a source Of total Si hay una fuente De totalidad Y singular Eternally creative reality Una realidad eternamente creativa It's false Entonces es false You got that? In other words Your own thinking Tu propio pensamiento Doesn't work No funciona That is He says This is the old man Esto es Y lo dice el viejo Separation is impossible La separación es imposible If in fact Si de hecho God is whole Dios es inter And real Y real Y perfecto Y perfecto Now we have the dilemma Ahora tenemos el dilema And we also have the solution Y también tenemos la solución That's the old man Este es el viejo So we're sitting here Así que estamos sentados aquí In the dilemma En el dilema The bottom Del fondo And the solution Y de la solución I'm not going to tell you what it is No te voy a decir cuál es Esto ocurre By the grace of God Por la gracia de Dios Don't look any place else No busques en ningún otro lugar Don't look to anything outside of you No mires Ahí fuera de ti Where is that grace? ¿Dónde está esa gracia? What does it look like? ¿Cómo se ve? What does it taste like? ¿Cómo es? ¿Qué sabor tiene? What does it smell like? ¿A qué huele? Stand still right where you are Quédate quieto justo ahí donde estás Right there Ahí Where the problem Con el problema And the solution Y la solución Come together Vienen juntos In you A ti En ti You are in the right place Estás en el lugar adecuado At the right time En el momento adecuado How do I know that? ¿Cómo sé eso? Because I'm in the right place Porque yo estoy en el momento adecuado En el lugar adecuado And I am you Y yo soy tú And you are me Y tú eres yo ¿No es amoroso? ¿Ves cómo el mundo en realidad no importa? Sino la experiencia Que sí es la que importa Algunas veces la música Nos puede ayudar a esa experiencia Porque la música Often bypasses 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 Yeah I can't find the word Es como que te lleva Yeah The conceptual mind Sí, se lleva a la mente conceptual And it goes straight to your heart Y va directa a tu corazón Where the love is Donde está el amor That Paul told us about De lo que nos habló Pablo Así que no tenemos que buscar el amor Más aquí Ya está dentro de ti Así que cuando tú te enamoras No te enamoras de alguien O de algo Tú te enamoras Que es lo que tú eres El amor te creó Como en sí mismo Entonces es lo que tú eres Y es lo que yo soy En verdad Y venimos a ver eso Por la gracia sorprendente Puedes decir Bueno Yo no creo que tenga esa gracia que tú tienes Y eso no es verdad ¿Lo quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? Es tuya Entonces es tuya ¿Qué es lo único que te puede parar de tenerla? Es lo único Que te puede parar de tenerla eres tú ¿Qué está cantando ahora, Ramón? ¿Qué está cantando ahora, Ramón? Oh, a friend in Jesus Oh, un amigo en Jesús ¿Es eso verdad? ¿Eso es verdad? ¿Es él un amigo? ¿Es él tu amigo? ¿Es él tu hermano? ¿Es él tu hermano? ¿Tiene algo que no tengamos nosotros? No No ¿Quieres saber que tenemos lo que él tiene? Sí Bueno, estás en el lugar correcto En el momento correcto Para saber eso Do you know that Anne Murray ¿Sabes que Anne Murray? Lived on the same street as Idris Vivía en la misma calle que Idris In Ottawa, Canada En... En Canadá A hundred years ago Ottawa Hace cientos de años ¿No es divertido? Cuando cosas como estas empiezan a ocurrir Tú te das cuenta De que la verdad siempre he estado Ahí en tu puerta de enfrente En tu puerta Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta Siempre ha estado ahí Solo que ya antes no lo había visto Porque estaba muerta Jesús es amable Él dice Estabas dormido Nosotros estamos No, estábamos muertos Pero admitiendo que estaba muerta Ahora puedo volver a la vida Pero tengo que admitir que estaba muerta Ese es el fondo Ese es el fondo No voy a salir de ese fondo No Tenemos aquí a Jesús Y también al viejo Ahora tenemos a Jesús Que es lo mismo La mente de Cristo es la mente de Cristo No importa la forma que tome No te dejes engañar por la forma La forma no significa nada El contenido De tu sueño No significa nada Entonces, ¿qué significa algo? Vamos a averiguarlo Yo estoy en el capítulo 26 En el capítulo 2 Y es justo en el último capítulo Porque hablamos De la puerta Así que escucha Si estás experimentando tu fondo Si estás experimentando tu fondo Escucha estas palabras Tu función especial Abre de par en par La puerta Tras la cual El recuerdo De su amor Permanece perfectamente intacto E inmaculado Solo necesitas Desear Que se te conceda El cielo En vez del infierno Y todos los cerrojos Y barreras Que parecen mantener La puerta Herméticamente cerrada Se desmoronarán Y desaparecerán Pues no es la voluntad De tu padre Que tú ofrezcas O recibas menos De lo que él te dio Cuando te creó Con perfecto amor ¿No es estupendo? Así que si te sientes Encerrado Y no puedes sentir El amor de Dios Solo escucha estas palabras Deja la puerta abierta Deja que entre el amor Si tú tienes miedo De hacer eso Porque tú Puedes entonces Empezar a ser escuchado No te preocupes Acerca de eso Es una vieja idea Pero tú has nacido De nuevo Así que las viejas ideas Se han ido Tu nueva idea Está ahí Para ti Para que disfrutes Deja que el amor entre No tengas miedo Es imposible Ser dañado Ser herido Es imposible La puerta está abierta Tú la abriste Déjalo entrar Una de mis preguntas Una de mis preguntas Al principio De este viaje Yo quería saber Lo que era el amor Esa también fue Una de tus preguntas Por favor muéstreme Qué es lo que es el amor Ahora se nos está mostrando Nos tiene relación Con el sueño Tiene relación Con la verdad En ti Cuando empecé A escuchar la verdad Seguí cayendo Pum Pum Así que cae Desmóntate No vas a ser abandonado No te voy a dejar Abandonado ¿Es eso verdad para ti? Te lo aseguro El universo se abre Cuando tú decides Hacer esto No te preocupes De nada más No te preocupes De los problemas Entrégalos El Espíritu Santo Que es tu Espíritu Santo Tu Espíritu Íntegro Se hará cargo De él ¿Ves? No es entregarlo Para deshacerte De ello Es una entrega Para tomar Total responsabilidad Ahí es donde está El milagro Y todo lo que necesitas Hacer Es que se te conceda El cielo En lugar del infierno Y todos los cerrojos Y barreras Que parecen mantener La puerta herméticamente cerrada Se desmoronarán Y desaparecerán Estas son buenas noticias Esa puerta Nunca se va a cerrar otra vez Nunca Si parece que sea así No es verdad Tú puedes pensar Que lo ha hecho Y no es verdad Así que ese es el milagro Esa es la gracia de Dios Que está trabajando en ti Y a través de ti Y para ti Y por ti Y en ti Y tú No puedo creerlo Solo tenemos dos minutos ¿Qué ocurrió con el tiempo? Tenemos una expresión El tiempo vuela ¿Tienes eso? Oh, sí Bien El tiempo vuela Y solíamos decir El tiempo vuela Cuando tú estás divirtiéndote Así que debemos haber tenido diversión Porque el tiempo voló Así que deja que el tiempo siga volando para ti Eso se llama una aceleración Estamos en una aceleración Todo el tiempo se acabó Como un ser humano Eso suena como la muerte Como un ser espiritual Eso suena como la vida Ahora, ¿qué está cantando para nosotros, Ramón? ¿Qué está cantando para nosotros, Ramón? Let's listen I thank you so much Oh, it's Anne-Marie My friend again Oh Anne-Marie We'll meet again Yes Nos encontraremos otra vez We'll meet again Nos encontraremos otra vez God bless us Dios nos bendiga Each and everyone A cada uno y a todos Stay exactly where you are Quédate ahí justamente donde estás Watch what happens Y mira lo que ocurre Thank you Gracias Keep smiling through Just like you Always do Till the blue skies Drive the dark clouds Far away So will you please say hello